y la diputada Andrea Bosco y a la intendenta de Varadero, Fernanda Antonievich. Bueno, si quieren, ella les va a hablar un poquito también. ¿Cómo va a ser el eje de esta reunión? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias. Gracias por la bienvenida y por recibirnos aquí en Salto. La verdad que es una reunión política de estrategia de fortalecimiento partidario, básicamente. Y en este caso, puntualmente, de mujeres. De mujeres pro, tenemos una agenda de género muy intensa este año, durante todo este año. Por eso, también las diputadas que nos acompañan para contarnos desde lo legislativo que se está impulsando desde la provincia. Y sobre todo porque tenemos un avance importantísimo, que fue la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires, que ya está aprobada y en ejecución, digamos, desde el año pasado. Esto implica, bueno, justamente que en todas las listas de cargos electivos haya paridad de género. O sea, mitad hombre, mitad mujeres. Esto, por supuesto, incide altamente en lo que es la participación de la mujer y la participación efectiva. Porque con la ley de cupos anterior, que era un tercio, en realidad uno no veía reflejado luego en la conformación de los consejos deliberantes, de las legislaturas, una gran incidencia de mujeres, porque muchas veces quedaban como relegadas en ese tercer lugar, que era no elegible o no a salir, ¿no? Así que, bueno, tenemos muchísimo para trabajar. Y lo que queremos, básicamente, es que nuestras mujeres estén preparadas para llegar a los lugares de poder, para los que estén capacitadas, para lo que quieran. Y en eso es donde vamos a hacer mucho hincapié desde el PRO, justamente con capacitaciones, con trabajos de equipos de mujeres en distintos lugares y en el mismo momento en toda la sección. Así que, bueno, andamos en esas cosas. Usted recién dijo amplia agenda. Bueno, ¿cuál sería alguno de los temas de esa agenda? Bueno, nosotros, como ustedes bien saben, el presidente Mauricio Macri, el primero de marzo en la apertura de la sesión, y también el día, el 8 de marzo, por el Día de la Mujer, dio impulso a una agenda que básicamente está basada en la mujer, con muchos nuevos desafíos que tenemos. Por ejemplo, uno de los, obviamente que vamos a tratar de que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, que hoy eso no pasa en la Argentina, muchos sabemos que hay un 27% de brecha salarial. Así que, ya que el presidente Macri tenga, esté en agenda el tema de la mujer, creo que es algo novedoso e innovador. Como eso, también está el impulsar que se pueda pedir licencia paternidad los hombres, que hoy en día es muy poco el hombre que pide licencia cuando tienen un bebé la pareja, ¿no es cierto? Así que, son pequeños avances que hay que hacerlo siempre complementando al hombre, ¿no? Nosotras somos de tener conquistas hacia la mujer, pero también siempre pensando que somos complementarios. Así que, bueno, vamos a estar trabajando, y en lo que decía acá Fernanda, vamos a estar apoyando políticamente a nuestros referentes en todo el Distrito de la Segunda. Hoy estamos acá, en Salto, visitando, y así seguiremos de acuerdo a la agenda que Fernanda nos vaya marcando y que la vamos a ir acompañando. Bueno, y en el orden de cosas que dijeron ambas, que me antecedieron, el tema es así, seguir con estas reuniones. Hoy la anfitriona es Sonia y, bueno, Daniela Arimay en Salto, con el que venimos trabajando hace mucho, fortaleciendo el PRO, fortaleciendo las mujeres, siempre en conjunto, como decía Susana, con el hombre. Y la agenda, más allá de que ellas hayan marcado alguno de los temas a tratar, es súper amplia, porque en realidad la mujer está en todos los temas, está trabajando en todos los ministerios, pero queremos más presencia, queremos que nos fortalezcan los lugares y poder estar dispuestas y preparadas para tomar las decisiones, al igual que el hombre. Así que eso es un trabajo en conjunto que queremos hacer y para eso nos estamos preparando. Hemos tenido una reunión al respecto, unos primeros encuentros muy lindos en la Ciudad de Buenos Aires, donde acá mis compañeras también han estado presentes, y es eso, poder compartir entre nosotras, ayudarnos para que nuestro lugar sea un buen lugar, sea un lugar de importancia y que también podamos hacer el mejor trabajo para todos. Sí, perdón, que me olvidé y quería agregar que justamente la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley junto con Fabiana Tuñez, que es la directora del INAM, del Instituto Nacional de la Mujer, lanzaron ayer en conjunto una aplicación, que es la aplicación 144, es un aplicativo para el teléfono, donde las mujeres, que es bueno difundirlo, que las mujeres que padecen violencia doméstica pueden directamente comunicarse a través del celular, es absolutamente confidencial, privado, y también hay otro aplicativo, que es el del Ministerio de Seguridad de la provincia, que se baja en el celular y las denuncias por violencia hacia la mujer directamente van a la fiscalía. Eso es un paso muy importante que lo comentó la gobernadora en la última reunión que tuvimos de gabinete ampliado de mujeres y son pequeños logros, acá lo estamos comentando, porque estamos en reuniones de mujeres, pero es importante que se difundan esos dos aplicativos para el celular, la aplicación 144 y la otra que directamente se baja de seguridad de provincia. ¿Y hablando al tema del aborto? Bueno, nosotros vamos a acompañar, yo creo que eso es muy personal de cada legislador, de cada persona, yo defiendo la vida, pero entiendo que hoy en día hay aproximadamente 500.000 mujeres en la Argentina que mueren por prácticas de aborto ilegal. Así que tendremos una reunión con el bloque, veremos qué es lo que se decide en conjunto, no lo hemos tratado, no es un tema de agenda en lo que es la provincia de Buenos Aires, eso es a nivel nacional, pero mi posición, como te repito, es, yo soy pro vida, pero entiendo que es una problemática en la Argentina que 500.000 mujeres mueren por abortos ilegales. Así que hay que dar el debate como dijo el presidente y se decidirá. Vos, con esta cuestión de género que estábamos hablando, creo que en la segunda son la única mujer intendente. Así es. Bueno, ¿y cómo te va? Bueno, la verdad que muy bien, y eso uno es lo que viene a contar, ¿no? Porque más allá de los temas que son propiamente de género, que es un poco lo que vinimos charlando hasta ahora. Pero al frente de un municipio no debe ser que no me... Claro, son lugares donde no siempre llega la mujer o no es tan natural ver a las mujeres. Y bueno, yo lo que vengo es a contarle a las chicas que se puede, que somos buenas, para que hay que animarse, que esto de liderar tiene que ver con creer que las cosas imposibles pueden ser posibles, que hay que entusiasmar a mucha gente para poder hacerlo juntos. Y esto sin desmerecer a los hombres, por supuesto, pero la verdad que la igualdad de género tiene que ver con eso. Es decir, tenemos las mismas capacidades, lo podemos demostrar, tenemos ejemplos prácticos y concretos, de que se puede llevar adelante, así como, imagínense que la mujer, en los momentos difíciles, ¿quiénes aparece siempre? La mujer, que de la galera sacó, no sé, o desde hacer la bola de fraile en el barrio o un trabajito más, o... Bueno, y en lo público pasa lo mismo. Y la verdad que estamos convencidas de que mientras más mujeres haya en lo público, mejor va a ser la calidad de la política. Y esto es un poco lo que queremos, lo que a mí me toca contarle a las mujeres y a los hombres también, ¿no? Pero bueno, yo la verdad estoy muy contenta con el cargo que me tocó ejercer. No tendrían que preguntarme a mí cómo me va, sino a la gente, porque obviamente nosotros nos debemos a mejorar la calidad de vida de la gente, pero creo que en Varadero hemos logrado muchísimas transformaciones y muchos dicen que tiene que ver la mirada femenina. Así que, eso nos hace sentir muy orgullosos también de decir, bueno, nos tocó una gestión, un municipio que venía muy complicado, con muchas cosas para hacer y en poco tiempo hemos demostrado que sí se puede, que sí se puede cambiar para mejorar. Y en este caso, bueno, a cargo de una mujer. O sea que... Doble orgullo. Y después debe suceder a alguien que estuvo a Bañares como intendente en Varadero, ¿no? Que no es poca cosa. Sí, bueno, mi caso particular tenía que ver con un gobierno muy machista que venía del tipo caudillesco, porque allí tuvimos a la familia Carosi, primero a don Pedro, que falleció, y estuvo por un tiempo muy breve quien lo sucedía en el cargo, Montesanti, pero inmediatamente asume luego su hijo, Aldo Carosi. Y la verdad que Aldo, un tipo muy machista, muy de desmerecerme, por lo menos durante toda la campaña fue una cosa bastante dura, decir cosas inapropiadas para los micrófonos, así que no voy a repetir. Pero bueno, por ejemplo, dijo que yo no podía ni manejar un kiosco, y la verdad que eso era como que... ...duplicaba el desafío, ¿no? Yo no sé de los que están viendo qué hace quien está enfrente, sino cómo hacemos los que estamos en el mismo equipo para salir adelante. Pero bueno, fueron cuestiones así bastante emblemáticas, y de lo que a uno lo tiene que fortalecer y no hacerle bajar los brazos, ¿no? Y el mayor ejemplo, por supuesto, que lo tenemos en nuestra provincia, con nuestra gobernadora, que es una leona, que de Heidi, les digo la verdad, entre nosotros no tiene nada.